Si os se llama Música Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene que sellar Cachar nuestra veredad Si habremos de seguir Serás sin condición Si tienes que para ti Aquí te cuento a Dios Aquel día que te marchaste Te estuve llorando Esperando encontrar los motivos Que te hicieron dejarme Vamos a platicar Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay odio ni rencor Un poco quedes tú Y un poco quedé yo Para que nuestro ayer No sea un triste recuerdo Música Hoy quisiera Hoy quisiera abrazarme contigo Perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vivas Cuando no me estás viendo Vamos a platicar Vamos a platicar Vamos a platicar Se llama hoja seca Lejos de ti No voy a vivir Tan lejos de ti Tan lejos de ti Me voy a morir Me voy a morir Entré esta taberna Llena de copas Queriendo olvidar Pero ni las copas Señor tabernero Me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi pez hoja seca Que mató el dolor No quiero buscarte Ni espero que lo hagas Pues ya, ¿para qué? Se acabó el romance Más de una vida Se acabó el amor Si adiós o mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es imposible Yo nunca he llorado Por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererte Señor tabernero Sírveme otra copa Que quiero olvidar Señor tabernero Sírveme otra copa Que quiero olvidar No se me duerme No se me duerme No se me duerme Que me diga Que me quieres Que sea sincero conmigo Que no me mienta Que no me deje Y si lo encuentro Prometo Quererlo tanto Y no olvidarlo Y ahora Que ya te encontré Puedo gritar Que eres mía Que te adoro Con locura Y te quiero tanto Sin ti me muero Puedo gritar Que eres mía Y nunca, nunca Te olvidaré Y ahora Que ya te encontré Que ya te encontré Puedo gritar Que eres mía Que te adoro Con locura Te quiero tanto Sin ti me muero Puedo gritar Que eres mía Y nunca, nunca Te olvidaré Que eres mía Que eres mía Que eres mía Que eres mía Muchas gracias por sus aplausos Gracias 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 Gracias